Chávez vive y vive Chávez vive y vive Bien Buenas tardes Vengan todos y todas Estamos hoy En un acto Que requiere Que requiere La presencia de Hugo Chávez Porque Y algo Debemos tener En estos actos Es entender Que la presencia de Hugo Chávez Es fundamental En estas actividades Hugo Chávez Con su enseñanza Nos llevó A tener Y a practicar En una revolución Hugo Chávez En todos los momentos Que era necesario Pedía Disciplina revolucionaria La disciplina revolucionaria Que es tan necesaria Para poder Consolidarnos Eso es fundamental Hugo Chávez También nos enseñó A ser solidarios A ser combativos A ser gente Y es por eso Que yo En medio Del momento político Que se vive en el país En donde Vilmente Ha sido atacado El compañero Diosdado Cabello Por el imperio norteamericano En este acto Debemos De tener la conciencia De la solidaridad Y el apoyo Con ese compañero Porque es necesario Que toda la nación Que el imperio norteamericano Entienda De que más Que un acto Contra un compañero De lucha Es un acto En contra De la independencia Del país Es por ello Que El camarada Darío Vivas Y mi persona Nos hemos puesto De acuerdo Para introducir En el acto La lectura Por parte De El camarada Orestes Leal Diputado suplente De la asamblea nacional Del documento De desagravio Que Generó La asamblea nacional Así que es importante Camaradas Que escuchen Porque lo que se está haciendo En la asamblea nacional Para apoyar Al camarada Nicolás Diosdado Cabello Que lo que dice Ese documento Es base Para la lucha Contra la derecha Es base Para la lucha Contra la derecha Y ese documento Por lo tanto Vamos a escucharlo En la voz Del camarada Orestes Leal Adelante Ahorita aquí está bueno Los diputados ¡Ahorita aquí está bueno!